Hasta los que están contra quien comanda Venezuela, pegaron el brinco, no sólo toda Latinoamérica, sino la alianza opositora rechaza la amenaza militar de cualquier potencia extranjera contra Venezuela. Sin mencionar directamente a Donald Trump, quien advirtió que podría utilizar una operación militar para la crisis venezolana. ¿Será imposible ya a nuestras alturas? ¿Cuánto hace que todavía vimos intervenciones militares? Hay dos por lo menos, muy recientes. Pues estaba la de Panamá y la de Granada. Esas dos. Y pues sí hubo críticas, censuras y una política reprobable desde cualquier punto de vista, pero ¿a estas alturas podrá repetirse algo así? Yo creo que no. Es el... suena... es el siglo pasado. Todo eso es del siglo pasado. Otros medios de comunicación, otra manera de entender las cosas. Sobre todo que ahora todo el mundo puede tomar fotos, reportajes, videos. Se volvió una ofensa mundial. Pues los golpes de Estado militares dieron ejemplos tan lamentables en toda América, especialmente en Sudamérica, que ahora eso ya no se usa. Se usa lo que se llama un golpe de Estado suave, que consiste en que es el Congreso el que juzga por algún tipo de responsabilidad, incluso administrativa como la de Brasil, y con ese pretexto intentan remover a los presidentes electos democráticamente. Pero si está vigente en Venezuela, ese sistema está ahorita en Venezuela presente. Miren, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, dijo, La posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni Colombia, ni América Latina desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia podrían estar de acuerdo. Habló a nombre de todos. Pero los golpes de Estado se dan en CNN ahora. No, pero acuérdate que no la lleva muy bien con Trump. Además, Trump acaba de decirlo. No es que vaya a cambiar de sistema. Él habló de una opción militar. Trump no es Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos van más allá de Trump y las industrias petroleras que son los que realmente dirigen Estados Unidos. Qué bueno que abrió la boca, porque de esa forma vacunó esa posibilidad. De esa forma vio la reacción no solo de América, sino sería una reacción mundial. Imaginémonos si Angela Merkel o el presidente de Australia va a estar de acuerdo con que Estados Unidos decida aplicar sus famosas guerras preventivas, porque además así les llamaba. Qué bueno, qué bueno que habló Trump. Felicidades. Por fin. Cómo que bueno. Pero sí, lanzó una maldición que es muy capaz de realizar. Además, como ven que no se soluciona el problema, a pesar de más de 100 muertos. ¿Y cuántos meses? ¿Medio mes? ¿Medio año, digo? Como cuatro meses llevan, más o menos. Van por el cuarto mes, si no me equivoco. Entonces, sus seguidores, bueno, los opositores acaban, lo acabamos de decir, de rechazar rotundamente que esa sea una aplicación sana. Pero fíjate que Trump ha tenido una característica, lanza mensajes, hace declaraciones y al parecer son declaraciones que están muchas veces separadas de lo que todo lo que es su gabinete piensa. O sea, como si fuera, tuviera mucha iniciativa. O sea, actúa en forma solitaria. Y después ya todo lo que es su gabinete, tratan ahí más o menos de suavizar las cosas por todas las declaraciones tan bárbaras que hace. Pero ¿donde capitán manda? Pues sí, no gobierna marinero. Esperamos que no le suelten todo ese poder porque sería una verdadera desgracia para el mundo. Pero ¿una intervención tendría que ser aprobada por lo del Congreso? No, hombre, no. Si estamos muy lejos de verla, lo desagradable es que lance la amenaza, que piense recurrirle a ella. Claro, que lo use como un argumento a sabiendas de que es muy difícil que su propio ejército y que tiene a un secretario de Defensa militar, que por primera vez está un militar en la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos en mucho tiempo, acepten eso. No, él se pondría en un serio aprieto si intenta una cosa así. Jorge Agüero Lobo, de 36 años en Tlalpan. Felicito a este gran programa que tienen. Héctor, ¿podrías mandarle un saludo a mi mamá, María Lobo Romero, porque hoy es su cumpleaños número 65? Ella es tu fiel radioescucha. No hay día que se pierda un programa tuyo. Es secretaria de una asociación de tanatología. Siempre les dice a sus compañeros que no se pierdan este programa. ¿Podrían decirle que le dejé un regalito en el asiento trasero de su coche? Ay, tic-toc, tic-toc. Doña María Lobo, que conduce, ay, toco madera. Ay. Una asociación que atiende. Esto es relativamente nuevo, ¿verdad? Sí. Tanatólogos. Sí, debe tener unos 10, 15 años cuando... No que no exista desde hace mucho, sino que se puso en práctica como un servicio social. Sí. Sobre todo en hospitales, donde afecta a, sobre todo a pacientes que están muy graves. Y a sus parientes les dan una especie de recurso o de apoyo. Fíjate que es una parte muy importante que luego nos negamos a aceptar. Pero ayudan como que a que queden en paz ambas partes. Tanto la parte del familiar que está muy enfermo, porque generalmente se utiliza para estos casos. O sea, personas que no tienen remedio o que tienen una enfermedad que es muy dura. Y para el resto de la familia que también vive ese mismo ambiente. Y que las cosas queden como en una especie de armonía y de aceptación dentro de lo que cabe. Yo tenía una amiga que trabaja en una de esas cosas. Sara Méndez Sirigoyen, creo que se llama. Y dice que no es solo para las personas. Es para las cosas. Muchas veces nos roban el coche y se nos acaba el mundo. ¡Ay, mi coche! ¿Qué voy a hacer? También tenemos que aprender a desprendernos de las cosas. No me puedo pagar la renta donde vivo. Me tengo que ir a otro lugar y me cuesta despedirme del lugar. Entonces no es solo para las personas, sino para todo lo que nos rodea. Es una formación que va más allá. Es para el ser humano. Es un principio netamente budista. La espina dorsal del budismo es el desapego. El aprenderse a desapegarse de personas, de cosas. Yo me compro un coche nuevo y me lo rayan. Dejó de ser nuevo, sufro. O de las situaciones. Yo doy clases en la universidad y todo el mundo me atiende. Salgo de ahí y nadie me pela. Bueno, pues también hay que aprender a asumir esos nuevos roles. Es una forma que enseña a manejar las pérdidas de todo tipo. Y te enseñan que toda pérdida finalmente tiene un rescate, un rescate interior. Entonces es muy efectivo, sobre todo para las personas que, como dice Manelik, tienen un exagerado apego a las personas, a las mascotas, a los objetos. Pero, ¿por qué exagerado? Si me ha costado trabajo un bien, al contrario, o si un familiar o un amigo o un compañero, vecino, ha llegado a ser muy apreciado. Debo tener ese apego y ese reconocimiento. Eso no tengo por qué eliminarlo, borrarlo. Además, no puedes eliminarlo ni borrarlo cuando te falta alguien que significaba mucho en tu vida. Sí. Te pones de la patada. Pero el chiste es cómo llevas ese duelo. El chiste es cómo procesas esa pérdida que para ti significó perder un pedazo de tu vida. ¿Sabes cuál es muy cercano a ese sentimiento y a esta situación? La mascota. No te resignas. No lo aceptas. No te consuela nada. Y el dolor se clava cada día un poquito más. Pero el servicio este precisamente da para que no te afecte en tu vida futura. La mascota de sangre caliente. Se me muere a mí un pez, no pasa nada. Se me muere a mí una tortuga, no pasa nada. Un lagarto, una araña, no pasa nada. Se me muere el perro. Se me muere el grato. Aquí en México hay un caso muy famoso de una mascota que era un perico. Y su poseedor era un hombre muy famoso y se divorció. Y el pleito rabioso en el momento de la separación era por el animalito. ¿Se acuerdan? Era aquel hombre que descubrió que los tiburones duermen. Ramón Bravo. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que recordar a Robinson Crusoe que alivió su soledad en algo y su pena cuando llegó a sus manos un loro parlante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!